El Centro Nacional de Prevención de Desastres informó que el volcán Popocatépetl tuvo una explosión con emisión de fragmentos incandescentes a corta distancia del cráter y una columna de ceniza de hasta 3 kilómetros de altura. El Organismo de la Coordinación Nacional de Protección Civil dio a conocer que el evento explosivo ocurrió a las 7 horas con 30 minutos de este miércoles y la ceniza que emite se desplaza hacia el noreste del Coloso. Enrique Guevara, de Gestión de Riesgo de Desastres del Cenapred, indicó que el semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo, fase 2, y recordó que a las 6 horas con 56 minutos, el volcán tuvo una explosión con una columna de 1.2 kilómetros con dirección al noreste. La Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla, en su cuenta de Twitter, refirió que, de acuerdo con el modelo de dispersión de partículas, la ceniza podría dirigirse hacia los poblados de Tochimilco, Atlixco, San Nicolás, Calpan, Cholula, Xoxtla, Huejotzingo, Tesmelucan, El Verde y Tlahuapan. Notimex.